Disfrutando más de Pop 12 Magazine y tenemos visita, visita de esa que a nosotros nos encanta y están con nosotros parte de los integrantes de Red, pero espérate, yo quiero felicitarles. Nos encanta, así como que nos encanta. No voy a parar, voy a felicitar a Mojica porque el público que ha rebajado 20 libras, vea. 22. 22. 22 libras, como pueden notar, figurita es, ¿verdad? No, pero fíjate que la televisión te aumenta demasiado, así aquí digamos que no es tan bueno, vea, pública, pero gracias de todas formas. De nada, de nada. Se está haciendo el intento. A ver, voy a hacer una corrección, nos encanta la visita, sí, cuando somos los primeros que toman en cuenta, nada más, ¿verdad? ¡Vaya! ¿Estás reclamando algo a Mojica? No, de hecho fuimos los primeros que tomaron en cuenta, pero por la agenda tan apretada que ustedes tenían. Ay, sí, cómo malo. Con el programa de televisión juvenil, hasta ahorita nos dieron. Bueno, de hecho, es tanto el cariño que nos une con Pop Magazine, que aquí grabamos el video. Momento Foros, si nos hubiesen dicho, así como le están vendiendo la paja, la mentira, el televidente, nosotros hacemos ese día el programa de dos horas, con tal que vinieran, pero no. De hecho solicitamos, de hecho solicitamos a Pamela para que pudieran estar las cámaras. ¡Ah, no les digo! Para que pudieran estar las cámaras y darle la exclusiva para el detrás de cámaras. Exactamente, y una caja de chocolate que te mandamos a ti. Pero me comentó que estaba ocupada. Quiero aclarar que la caja de chocolates es la paja que da Diego a todo el mundo. A todas las personas. A todo el mundo. No, miren ya, vamos a hacer series. La verdad es que no importa la hora, no es importante la hora, sino que el contenido que ustedes nos traen y es acerca de la canción que estamos escuchando de fondo. Ustedes vinieron ya hace ratitos a presentar el detrás de cámara y hoy sí finalizó la producción de esto y ya está salido del horno, ¿verdad? El paquete. Entonces ya salido. Recién salidito. Recién salidito. Recién salidito. Tequila estamos detrás. Vamos, tenemos a pelear por eso. No, es broma, es broma. No, fíjate que estamos muy contentos porque es primera vez que tenemos la oportunidad de hacer un video. No, 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 no. Mentira, mentira. De presentar. Siempre nos apoyan siempre nos apoyan. Canal 12, de hecho, siempre nos ha apoyado desde hace muchos años. Tanto el apoyo que el video fue filmado acá en la instalación de Canal 12. Hemos estado como en 10 generaciones de Pop 12. Ya con ustedes ya son la onceava. No, mentira. Fíjate que nosotros nos sentimos muy contentos porque es primera vez que tenemos la oportunidad de filmar un video en formato cine digital. El equipo de tecnología que nosotros utilizamos fue de primer nivel. La cámara fue, bueno, para los que saben, es una cámara red epic con la que se filmó, por ejemplo. O sea, yo soy parte de la producción, es mágica. No, 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 nada que ver, yo no fui parte. Con esta cámara se filmó, por ejemplo, el Hobbit o el Hombre Araña y es realmente un placer para nosotros poder grabar por primera vez en nuestra historia de los redes un video en cine digital. Mira, contanos cómo fue eso, la experiencia de grabar con toda esta tecnología este primer video. Y que pues tomaron, es cierto, tomaron en cuenta Canal 12. Fue en la azotea de nosotros. Mira, la primera experiencia fue con el caballero aquí, bajista y manager, ya que los costos obviamente son elevados. Creo que el grupo nunca había tenido un video de costos tan altos, pero yo sí considero que era necesario. ¿Estuvimos así de no hacerlo? Exacto, estuvimos a punto de hecho de que no se, que se hiciera con el equipo que nosotros contamos. Pero hicimos la lucha ya que habíamos estado intentando los últimos años, los últimos videos que hemos grabado. Lo que pasa es que grabamos un video con Álvaro Torres. Hicimos un feed con Álvaro Torres y con Chacay Dres y otros artistas nacionales y nos gustó el color y la forma que ese video se veía en redes sociales y todo. Entonces dijimos, bueno, hay que hacer el esfuerzo para el video de Vete y necesitábamos uno, una locación segura. Era una azotea o un helipuerto y ustedes tienen las dos cosas, tienen azotea y helipuerto, el edificio bicentenario. Y necesitábamos que fuera seguro, que pudiéramos grabar todo el día, toda la noche y por los equipos. Sobre todo por la seguridad de Diego. No, mentira. No, 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 por la seguridad de los equipos y todo, necesitábamos filmar en un lugar controlado. Y pues solicitamos permiso acá en Canal 12 y como somos muy buenos amigos, desde hace muchos años nos prestaron sus instalaciones. Ahorita estamos haciendo enemistad. Y no se perdió nada, fíjate, y no se arruinó nada. Así que estamos bien orgullosos de eso. Lo único que dijimos, mira Hugo, a las nueve lo desocupamos y salimos tipo tres de la mañana. Pero él entiende que el trayecto de producción es largo. Porque a la Paola sí le ha pasado lo que ha grabado ahí y ella sí ha tenido consecuencias graves. Espérate que vamos a regañar si ve eso. No, no recordemos. O han comido por ahí. O han comido algo. Todo yendo a los macarrones ahí. No, bueno, realmente contentos de poder filmar acá. La gente nos pregunta, mira, ¿cómo es donde están? Que se mira en alto y se mira la ciudad y todo. Es aquí, en el edificio Bicentenario. Y iluminamos la parte del edificio también. Y pues agradecer a las autoridades de Canal 12 por confiar. No parece, sí o no que no parece la parte del canal. No, bueno, no. No, bueno. No, donde está iluminado. Es que parece, la gente nos dice, mira, como que fuera la Torre Futura. Y es por la iluminada de lo gris del edificio. Se iluminó de color. Fíjate que ahorita que hablan de un video costoso, entonces les voy a contar mi experiencia. Un video, una parodia mía, tuvo una pérdida de cinco mil dólares. Ay, don güey, va a disculpar todavía hasta el día de hoy. En serio, ¿y por qué? Se le cayó a ella la cámara, mi niña. No, 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 se me cayó a mí. Casi nos cae la cabeza a nosotras. Pero te quieren aquí, mira, porque todavía está aquí. Vean, no, me han perdido. Pero a ustedes no les pasó, por eso les digo. No, 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 realmente estamos contentos. El video lo dirigió Héctor Mojica con Icono Producciones. Y pues realmente tuvimos el acceso, que siempre habíamos querido, maquillaje todo el día. Detalles de producción que se tomaron en cuenta para poder filmar un video. Y es la primera vez que lo hacemos en esta tecnología. Y estamos contentos porque estamos enviando el video a televisoras internacionales para que sea programado un video salvadoreño. Fíjense que yo les quería hacer una pregunta. Normalmente se escucha que el artista, o sea, ustedes que han tenido la oportunidad de grabar bastantes videos, al artista no le gusta ver su material o siempre le va a encontrar el error. Y a veces como dicen, ay, no, qué vergüenza que la gente vea esto. Pero hoy que hablan de un proyecto que les está gustando bastante, que, bueno, que se esforzaron mucho, que vos decís, pues llegamos a un momento en que casi decimos no lo grabamos. Este video, ¿cómo los hace sentirse a cada uno de ustedes? Bueno, mira, realmente para mí me siento muy contento porque habíamos tenido la oportunidad de hacer, este es el cuarto video que yo dirijo para el grupo, pero ninguno había sido con tanta complejidad de trabajo. De hecho, en la mayoría, pues aparece la banda siempre tocando, nunca hemos tenido como una historia. No es casual en el grupo, pero nos reunimos, yo creo que este nuevo videoclip sí se hizo como debería ser, un trabajo previo de preproducción, luego a la hora de, bueno, de hecho, de buscar los modelos. Y dijimos, sí van a haber modelos en el video, pero no actúan, porque ellos no son actores. Y realmente para actuar de estar, actores. De hecho, ya van a ver, ya casi sale el video ahorita y se van a poder dar cuenta de que no se le ve el rostro a la señorita. Entonces, eso es lo que yo te iba a preguntar, o sea, ¿a quién le surgió la idea? ¿Por qué no se le puede ver el rostro a ella? Fíjate que fue una idea en común, de hecho estuvimos, mira, había realmente varias propuestas. O no cumplían los requisitos. O no era feita o algo. O era feita. A nosotras aquí nos sacan, no se arma la onda ustedes. No, mira, la verdad es que lo podemos decir aquí. Sí. La modelo es Pamela. Y nosotros no, mira, si no le sacamos el rostro es porque en los otros canales no lo iba a pasar. Pero quiero decir que es Pamela. Obvio. Bueno, nosotros dijimos que las sesiones de las modelos o del modelo y de la modelo no fueran actuadas, sino que aparecieran y sí hay movimientos de modelo y todo, pero son como tomas subjetivas. Los pies, las piernas, pasa ella, está él pensando, pero no actuar. Porque ellos no son actores. Realmente para actuar en un video y que se vea natural, tenés que utilizar actores. Y lo hicimos de esa forma, las tomas de ellos salen en cámara lenta, no sale el rostro de ella y es todo subjetivo. Porque de hecho, porque el tipo está en su oficina, en sus labores diarias, pero ella no está. O sea, ella nada más está en el pensamiento. Él se la imagina. Él se imagina que ahí está y entonces obviamente por eso que de pronto se ve también en diferente ropa, porque no es el mismo día, sino que él está en sus labores diarias y la tipa ahí anda atormentándolo en su mente, ¿verdad? Porque eran amigos. Suele pasar. Son amigos. Ellos son amigos, pero el muchacho se confundió. Y se enamoró. Se enamoró de ella y allá nada que ver. El pobrecito hombre se enamoró. Sí, sí. Suele pasar. Ya que la gente está escuchando, yo me imagino que de verdad quieren ver esta historia. Así que, ¿quién de los dos quiere presentar rapidito la canción? Bueno, nos vemos con el nuevo videoclip de los Red, vete aquí en popdos.adj.mc Muchísimas gracias por habernos visitado. Ah, respira también, vaya, nos vemos. Gracias, se queda con el video. ¡Cállense con el video!